La Universidad Estatal de Bolívar tiene una experiencia muy interesante en haber migrado a software libre y probablemente sea una experiencia que quizá pueda ser replicada, ahora que están las autoridades de educación superior, en otras universidades públicas que deseen o busquen salir del círculo de control o de información que generan las grandes corporaciones que manejan mucha de la información que nosotros enviamos o entregamos a través del software. Entonces, para compartir esa experiencia, quizá nos da el enseñanza, nos dé el aprendizaje, quizá un estudiante, un joven universitario en la provincia de Bolívar, en la Sierra Ecuatoriana, quizá esté más seguro que el gobernante de Ecuador o que sus ministros. Para compartir esa experiencia sobre migración a software libre, queremos ahora escuchar a Henry Vallejo, a quien damos también la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí, perfecto. En realidad para mí es un gusto estar esta tarde aquí con algunos colegas, algunos amigos, compañeros. Yo diría compañeros de lucha, porque desde un principio nos tocó trabajar fuertemente para lograr lo que hemos conseguido hasta este momento. Yo quisiera contarles lo que fue nuestra experiencia, voy a intentarlo hacer lo más rápido posible para no cansarles. Una rápida historia, nosotros empezamos exactamente hace 17 años a hablar de software libre en la universidad. Sin embargo, no sé si hay alguien de alguna universidad que participó aquí en el proyecto RECID, la Red Ecuatoriana de Ciencia y Tecnología. Que en aquel entonces el gobierno ayudó a buscar recursos financiados por el BIP para empezar a montar la infraestructura tecnológica en las universidades. Pero claro, no nos dijeron qué tipo de software querían. Simplemente dijeron, miren, lo que tenemos para ustedes es esto. Y de hecho las fotos que ven ahí son las fotos de lo que nos dieron. Un Windows NT, un servidor IBM para iniciar. Aquí se habló de que en muchos lugares del país todavía no hay acceso a la internet. Hace más o menos 14 años, quizá un poco menos, en Guaranda era imposible conectarse a internet. Era imposible. Y fuimos precisamente en la universidad quienes dijimos, bueno, tenemos que buscar la manera de acercar a esas tecnologías a nuestros estudiantes. La siguiente cosa que hicimos pues fue tener un canal de datos vía satélite de apenas 64K de ancho de banda para toda la universidad. Que nos costaba como 2.000 dólares mensuales. Imagínense ustedes. Intentamos por todos los medios llevar algún proveedor de aquí de Quito, teleholding para decir algunos de ellos, no sé si todavía existirán los señores. Pero que decían que Bolívar y Guaranda no eran un negocio. Nos costó mucho. Cuando, bueno, la infraestructura a fin de cuentas se montó, empezamos a hacer pruebas. Dijimos, bueno, a nosotros no nos interesa mucho empezar a comprar hardware que es demasiado costoso. Ya que la primera alternativa era Cisco, ¿no? Y nosotros, algunos que somos informáticos aquí sabemos lo que vale un router Cisco, un switch Cisco. Pero para la universidad eso era prohibitivo. Peor aún cuando todavía no creían en lo que éramos capaces de hacer en la universidad. Por ahí, un tipo medio pelado que empezó a hablar de internet, ¿no? Que empezó a hablar de armar una red y cosas como esas, un poco difícil de creerle. Y empezamos a hacer pruebas. Las primeras pruebas era con el PSD. ¿Cuál era la intención de usar PSD? Hacer nuestros propios ruteadores. Construir nuestros propios routers. Y en muy poco tiempo, gracias a la ayuda de un convenio con la República de Japón. Que nos enviaron un experto en programación y desarrollo bajo plataformas libres. Porque ya empezamos en ese entonces a hablar de cosas libres. Pues logramos construir nuestros primeros ruteadores. En computadores viejitos, viejitos, 286, 386. Y funcionaban a las mil maravillas para compartir esos 64K que teníamos en el canal de satélite. Pero así empezamos. Luego fuimos probando otras aplicaciones, otros sistemas operativos, otras distribuciones. Como SUSE, Red Hat, Fedora, el Centus. Para los servicios que necesitábamos. Esto me refiero a los equipos de servidores, ¿no? Para el escritorio, habíamos probado igual Debian, Fedora, Centus. Y en algunos eventos que habíamos organizado en la universidad. Tanto nacionales como internacionales. Precisamente aquí están los colegas del grupo de la comunidad Ubuntu. Con quienes empezamos a dialogar y a conversar. Y decíamos, sería bueno que estandaricemos un poco qué sistema operativo tenemos que usar dentro de la universidad. Después de haberlos probado, ojo, habíamos probado otras herramientas. Dijimos, bueno, vamos entonces a usar Ubuntu. Nos parece bastante sencillo. Aunque Quiliro que está por aquí nos dirá que no es tanto así. Ya lo conocemos, ¿no? De todas maneras, esa fue la decisión. Y nosotros hasta la actualidad estamos usando Ubuntu. El encuentro del año pasado, en la que precisamente estuvo Quiliro, se empezó a divulgar el uso de Debian. Y Quiliro, te debo decir que en realidad ha resultado porque hay estudiantes de la carrera de ingeniería que dejaron el Ubuntu y están usando Debian. ¿No? Vas ganando piso. Bien. ¿Qué requisitos demandaba la red? Web, mail, FTP, los servicios que necesitaban. Manejo de proyectos. Y es aquí en donde empezamos con un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Sistemas, siete estudiantes para ser exactos, a plantearnos la posibilidad de construir nuestro propio sistema de administración académica dentro de la universidad. Para eso, yo ya había averiguado costos en otras empresas fuera del país de cuánto costaba una aplicación medianamente buena que nos permita hacer eso. Cuando me dijeron 160 mil dólares, casi me caigo como condorito para atrás. Era excesivo. No podíamos darnos el lujo en la universidad de pagar 160 mil dólares por tener un sistema. Sin embargo, las presiones que teníamos de las autoridades eran enormes. Y los que son universitarios saben. Nos decían, bueno, ustedes ingenieros de sistemas, ¿por qué no hacen algo? No era tan sencillo al empezar. Luego, se empezaron a trabajar en proyectos paralelos. Hoy tenemos una interfaz de datos digitales, algo parecido al Google Maps, que está desarrollado dentro de la universidad. Bueno, estamos usando herramientas libres, pero todo lo que es cartografía y demás de Bolívar, se ha desarrollado bajo estas plataformas. ¿Qué las administramos nosotros? Hoy, inclusive, parte de los datos de nuestra plataforma la usa aquí el Inami y viceversa. Nosotros usamos parte de lo que ellos tienen. Digamos, un convenio de cooperación. Igual, empezamos a hablar de educación virtual también. En un primer momento pensábamos, debido a la visión futurística que teníamos en aquel momento, de empezar a usar, por ejemplo, Blackboard. Y averiguamos cuánto costaba. Era impagable. Era impagable. Poco a poco, sabíamos que se estaban separando o formando un grupo de desarrollo alrededor de lo que había sido Blackboard, precisamente. Y empezamos a seguirle la pista. Llegamos al Moodle. Hasta hoy, nosotros estamos usando Moodle como la plataforma de educación virtual de la universidad. Ahí se hacen los exámenes, inclusive se están haciendo las evaluaciones para los señores estudiantes que van a entrar a la universidad, etcétera, etcétera. Se ha desarrollado un sistema de seguimiento a graduados, que es uno de los requisitos, para los que somos universitarios, sabemos que se va a evaluar también eso, se está evaluando. Se necesita saber cuántos estudiantes se han graduado a la universidad y qué es lo que están haciendo esos estudiantes. Y luego, también el repositorio digital. Es decir, necesitábamos colocar nuestras tesis en algún lado. Aquí también, en un primer momento, se habló de, en ese entonces, Fundacit, la actual Cenecit hoy, decía, bueno, nosotros vamos a poner el servidor en Fundacit y que todo el mundo ponga ahí sus documentos. Nos preguntábamos qué iba a pasar cuando todas las universidades empecemos a poner todas las cosas ahí, en qué tiempo se iban a llenar esos servidores, si los anchos de banda que ellos tenían eran suficientes para soportar la carga que iba a tener. Así que decidimos por nuestra cuenta también, y basados en una reunión que se hizo en Guayaquil, al que se llamó el Acuerdo de Guayaquil, determinar una plataforma base, que era el Deep Space. Y todas las universidades, empezamos, creo que ocho universidades, y la única pequeñita era la nuestra, las demás, la Politécnica Nacional, la Politécnica Litoral, la Salesiana, la San Francisco, etcétera. Empezar a utilizar el Deep Space como el repositorio digital. Una vez llegado a sus acuerdos, empezamos a montar la plataforma, actualmente está funcionando. Llego a unas anécdotas. Al señor que está ahí, ya le conocen, que está por allá, Rafael. Esto fue en el encuentro en Atacunga. A Rafael, yo no lo conocía personalmente, lo conocí en un foro de discusión vía internet, cuando organizábamos los flízos de hace ya algunos años atrás. Y me empecé a dar cuenta que había otra gente que pensaba igual que mí. O sea, hay gente que habla de software libre, hay gente que habla de las mismas cosas. Y me pareció interesante la posición de Rafael. Creo que parece, cuando yo te conocí, todavía eres estudiante, Rafael, o estabas a punto de graduarte, o ya te graduabas. A este otro señor, quizás algunos le conocen, otros no. ¿Sí? A Esteban, que está por allá. Gracias por oír, Esteban. A Esteban también lo conocí en el encuentro de Atacunga. A Rafael, cuando le invitamos a dar una charla en la universidad. ¿Qué tienen que ver estos dos señores en toda esta conversación? No puse las fotos de los dos porque fue a los dos a los que más yo contacté. Hay otros colegas, no están aquí, que si están en sala, que impulsaron mucho en lo que voy a terminar. A Ramiro Castillo. Algunos también lo conocen a Ramiro. Un colega que también hablaba de software libre, y es un profesor de una escuelita o colegio, me parece. Pero que hablaba de software libre. Él hablaba de empezar a enseñar a los niños software libre. Quiliro, que está por allá. Lo mismo. Era increíble escucharle hablar a Quiliro de la forma tan apasionada que hablaba sobre el software libre. Los que le hemos tratado sabemos que es así. Una persona muy apasionada. Empecé a ver caracteres distintos. Unos con más fuerza que otros, con más ganas que otros. Pero todos empujando hacia el mismo lado. Decía que es chévere, porque encontré gente que piensa igual que yo. Que cree en lo que yo creo. Y que empuja este proyecto, que era un proyecto chiquito, hacia el mismo lado. En esta foto podemos ver a Richard Stallman, en una de sus visitas. Richard, Esteban y Rafael logran una reunión con nuestro presidente. Antes de que sea presidente, ¿verdad, Esteban? Y se le empieza a hablar de esto, de la soberanía informática, de la posibilidad. Inclusive, alguien me decía que hay que hablarle a veces económicamente al presidente. De la posibilidad de reducir gasto en el Estado. Y eso era el software libre. Eso era el software libre. Recuerdo que Rafael, cuando se enteró que salió el decreto 1014. Un poco en silencio, muy poco sabíamos ni quién se lanzó. Rafael, por correo, creo que algunos nos comentó. Bueno, a mí me llegó. Yo saltaba en chulla patita, porque decía, al fin se logra algo serio en el país. Vamos a empezar a empujar el avance del desarrollo libre. Del software libre. Y bueno, y nos llegó el decreto 1014, que muchos conocemos. Que entre paréntesis debería decir, hoy creo que se va a empezar a revisar, se quiere modificarlo, vamos a ver qué pasa. Le faltó mucho al tema del decreto, creo yo. Sin embargo, para nosotros, los universitarios, y en lo particular para mi universidad, esto fue una herramienta muy importante para empezar a empujar al interior de la universidad el desarrollo del software libre. Esto dio lugar a que poco a poco, en la constitución, en nuestra constitución, artículo 16, 17, 347, 385, no los voy a leer, pero en ellos, se empiece a hablar de acercar a los demás al uso de las tecnologías primero. Y claro, esto tenía un costo, y había que minimizar ese costo. Y la única forma que nosotros veíamos era usando software libre, porque el software privativo nos detenía en cierta medida. ¿Qué hicimos en la universidad? Poco tiempo después, se expide la Ley Orgánica de Educación Superior, en el artículo 32, en donde prácticamente, voy a leer la partecita pertinente, que nos dice, primero que las empresas que distribuyan programas informáticos, tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales, para el uso de las licencias obligatorias. Tarifas preferenciales. Que no es más allá de una reducción de 20 dólares por licencia, 10 dólares por licencia, pero más que eso, es el atarnos, el vernos obligados, a renovar anualmente, las famosas licencias académicas, que tienen los fabricantes de software propietario, renovar anualmente, el uso de esas licencias. Y esto era un costo. Así que, en el segundo párrafo, de la Ley Orgánica, en el artículo 32, nos dice, las instituciones de educación superior, obligatoriamente, repito, obligatoriamente, incorporarán el uso, de programas informáticos con software libre. Es decir, ya no había chance de decir, señores, a mí no me gusta, yo no quiero, a mí esto no. No, no, no. El artículo 80, que habla de la gratuidad de la educación superior pública, hasta el tercer nivel, implicaba que no podíamos hacer costos muy grandes, en la compra de ciertas aplicaciones y software, que se supone necesitábamos, para enseñar a nuestros estudiantes. Y estoy hablando desde la perspectiva, la carrera de Ingeniería de Sistemas. ¿Sí? De la carrera de informática educativa, inicialmente. Con esto, esta obligación que teníamos, que además, ya nos estaban diciendo que se iban a evaluar, si estamos usando software libre o no. Ya nos estaban diciendo, que era el Cenecid el que iba a hacer ese control. Así que, teníamos que darnos prisa. Y empezamos un proyecto, para empezar la implementación, paulatinamente. Empezamos en la Escuela de Ingeniería de Sistemas, enseñando a nuestros muchachos, a nuestros chicos, a desarrollar, a programar con software libre. Implementando en los laboratorios, de la Escuela de Informática Educativa, en todos, el sistema operativo Ubuntu, para el tema de ofimática, fundamentalmente. Y hoy están, inclusive, desarrollando cosas, bajo esas plataformas. Teníamos algunos problemas, algunos paradigmas. Primero, que nos costó, hacer que, sobre todo, nuestros docentes, nuestros profesores, cambien su forma de pensar. Que nuestros profesores, cambien la forma de pensar. Siempre, nosotros hemos sabido, que ante un cambio, hay una resistencia. Y eso, nos encontramos en la universidad. O sea, sobre todo, con los docentes, que habían pasado, los 45 años. ¿Sí? Algunos, llegaron a mí a decirme, oiga, ¿y para qué? Si yo ya me voy a jubilar, ya está poquito, ya falta poco para jubilarme. No hace falta. Le decía, mire, pero, jubílese bien. Jubílese bien. Algunos creen que si no me cuesta, no vale. Miedo a lo desconocido. Y algunos, tanto estudiantes como profesores, decían, volver a aprender. Hay que desaprender. Hay que desaprender. Así que, paso a paso, empezamos a construir nuestra plataforma. Primero, el data center con los servidores. Hoy están funcionando con Centos, en la versión 5.8. 10 servidores. Está distribuida el uso de las aplicaciones, cada servidor con su aplicación específica, correo electrónico, web, plataforma virtual. En la escuela de ingeniería en sistemas, se empezó a hablar mucho sobre los sistemas operativos, que estudiasen los sistemas operativos. En sistemas, empezamos a enseñarles más sistemas operativos orientados a la red. Y en la escuela de informática educativa, como les dije, los de escritorio, en este caso, el Ubuntu para ofimática. ¿Cómo empezó? Primero, ciencias de la educación, a nivel académico, ciencias de la educación en todos los computadores, ciencias administrativas después, ciencias de la salud, en ciencias políticas y sociales, es derecho, en ciencias agropecuarias. En ese orden, más o menos, hemos ido implementando, el uso del software libre. Para lo administrativo, asimismo, en ciencias de educación, donde se tomó la batuta, el decano dijo, bueno, aquí se usa software libre, porque se usa software libre. Me preguntaba a mí el decano de aquel entonces, pero Henry, ¿qué tengo que hacer? O sea, que tome usted la decisión política nada más. Que usted diga, ya. Bueno, él dijo, bueno, aquí, software libre. Y ya. lo mismo ha ido ocurriendo en las otras facultades, unos con más resistencia que otros. Para aquellos argumentos que decían que no saben usar, la política fue empezar a dar cursos, 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 cursos. y tratar de hacer que la gente deje de pensar con el famoso Windows. Hubo el apoyo de las autoridades, una carta del rector para empezar a la implementación. Y aquí los primeros en aceptar la tecnología fueron los estudiantes. Y podemos ver un grupo de chicos que están precisamente trabajando en el desarrollo de aplicaciones, de instalación de servidores. Al lado vemos una hojita, que es una hojita de instalación, que cada estudiante que iba con su máquina al centro de cómputo, ¿no? Y iba a hacer que le instalen el sistema operativo, nosotros guardábamos un registro. Que es esa hojita que está ahí. Indicando qué es lo que se hizo. Indicando qué es lo que se hizo. Instalando LibreOffice, instalando Ubuntu, quitando el Windows. A veces el doble arranque en las portátiles, que ha sido el dolor de cabeza. O sea, hemos querido quitar el doble boteo. No hemos podido. Pero lo vamos tratando de hacer a medida que podemos. Los laboratorios todos están funcionando con Ubuntu, como pueden ver. Los profesores están preparados ya para enseñar Ubuntu. Esto nos llevó entonces a que debíamos desarrollar nuestra plataforma. ¿Qué es esta que ven aquí? Se llama CIANET. Sistema Académico Integrado en Red. ¿Qué nomás tiene? Un sistema de matrícula. Un sistema de gestión de proyectos, las tesis. Seguimiento de tesis. Un control de bienes cuando todos los aparatos que se usan en la universidad. Cañones, pizarras, que se prestan. Saber dónde están. Está el currículo docente. La malla curricular. La malla de… Perdón. El currículo de todos los docentes. Está aquí. Uno puede, como estudiante o como persona que quiere saber quién es Henry Vallejo, entrar allí, hacer clic, entrar como invitado y mirar el currículo de Henry Vallejo. Tenemos un sistema o subsistema de seguimiento de prácticas profesionales, hoy que es obligatorio esto también, para hacer el seguimiento a los chicos en sus prácticas. El portafolio docente, que también es obligación en las universidades llevar este portafolio docente. Es decir, todo lo que el profesor acumula como parte de su actividad académica. Entre esas está el sílabus. El sistema de distributivo académico que se lo terminó antes de acabar este ciclo, ya está terminado y funcionando el distributivo. Y el control de asistencia, tanto para estudiantes como para docentes. Prácticamente yo diría que el sistema casi está terminado. Casi está terminado. Todo se puede hacer a través de la web. Se navega a través de protocolos seguros, viaje encriptado. ¿Qué usamos para esto? Cento58, obviamente el Apache, PHP, Java, motores Postgres, y para el manejo de imágenes PNG. Con esto, solo queremos demostrar que funciona. De hecho, yo lo había cargado aquí, vamos a ver. Naturalmente hay cosas que me va a dejar hacer fuera de la red de la universidad, por seguridad, y cosas que me va a dejar hacer solo dentro de la red de la universidad. Entonces, aquí, yo podría ver, por ejemplo, el sistema del distributivo académico. Es solo una muestra, ¿no? Voy a consultar. Pongo mi número de cédula. Y aquí está. En el ciclo anterior y el actual. Voy a tratar de bajar el PDF. Y aquí está mi distributivo. Yo ya sé qué materias tengo que dar y cuál es la carga horaria que corresponde a esas asignaturas. Todo esto, todo esto ha sido hecho por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Naturalmente, acompañado de un grupo de profesores, se ha trabajado en equipo, un proyecto que ya tiene alrededor de tres años, e inclusive se ha hablado de la posibilidad de liberarlo, porque han habido muchos interesados alrededor de la aplicación. Lo estamos conversando, lo estamos discutiendo, para ver cuál es el mecanismo para liberar el software que habíamos desarrollado. Para todas las universidades, ojalá, del país. Quiero terminar compartiendo con ustedes este pensamiento que me parece a mí súper importante. Hemos hablado mucho de eso hoy aquí. Compartir el conocimiento es una acción de seres inteligentes, que han comprobado que el conocimiento es un bien que crece a medida que se comparte. Esto lo dijo el profesor Mario Héctor Vogel. Muchísimas gracias y ojalá esta experiencia sirva como empuje para aquellos que quieren también desarrollar. Quiero que vean que en una universidad pequeña, que está en la mitad del...